¿Qué onda el shippeo con este muchacho, con mi amigo, el de los pectorales? No, no hay ningún... ¿Te hinchó los huevos en algún momento? Yo este tema lo tengo súper abalado, ya, imagínate. Pero, porque ahora, si tú eras en pareja, por ahí no te lo preguntaría. Pero esta soltera, y él también, entonces, todo el mundo, tipo, eh, como que... ¿Hay una presión? ¿Presión? Sí, tipo, no hablamos de ustedes, tipo, ¿qué paja todo el mundo quiere que estemos? No, es cero. Ah, no hay, no, no existe. Porque vos tenés un vínculo medio casi que de hermano con el chabón, de muy buena onda. De amigos, hermanos, tampoco. La verdad que a mí por lo menos no me molesta, no me da paja, me parece súper lindo porque es como una novela, digamos. Y hay mucha gente que sigue esas novelas, tipo, de las señoras grandes. Entonces, por lo menos de mi lado sé que esos fans que compartimos están para los dos. No lo digo solo por decirlo, lo sé. Lo sé que están ahí en cada pasito acompañándonos a los dos. Entonces, yo las amo y no tengo más que agradecerles por estar ahí y por querernos tanto a los dos. Y sé que nos desean lo mejor a los dos y que siempre van a estar ahí para los dos. Es loco, pero es así. Y hay algo de estrategia, pregunto vos, a nivel producción casi que te lo pienso esto, de que ustedes se muestran juntos pero no se muestran a Bochy. Yo sé que si vos sabés que si se hizo un story con él hay un bardo bárbaro, ¿se entiende lo que digo? No. Y a la misma vez hay algo de misterio más piola si no están abusando de eso. Te volvés loco si pensás eso, ¿no? No, o sea, yo no me hago esos planteos porque obviamente lo que siento por él es súper real. Es una de las personas que más me llevo de la casa también, que confío, que le cuento mis proyectos, que si tengo que pedir un consejo, tipo lo hago. Y nada, es re lindo también eso, llevarme a esas personas y que sigamos igual desde ese día que hace un año, tipo ahora. Yo realmente tuve mucha contención de mi familia y de mis amigos. Realmente me sentí muy acompañado por ellos en muchos momentos de mi vida. Pero realmente es capaz de entender para la que está del otro lado que es un cambio muy grande. Un cambio en el que vos pensás que te va a pasar, pero es distinto acostumbrarse a que te pase. Entonces, y realmente capaz el no estar preparado, o no estar preparado, sino el estar como todo el tiempo lidiando con cosas que son nuevas. Yo no estuve hasta acá de pánico, pero estuve diagnosticado por el estrés, enfermedades a raíz de estrés, que vosotras después se resolvieron. Pero realmente son momentos de mucha locura, de muchas cosas por hacer, de muchas cosas. ¿Qué enfermedades te diagnosticaron por el estrés? No sé si las querés contar. Sí, me diagnosticaron vitiligo. Por suerte fueron un par de manchas que se dieron en parte del cuerpo que capaz no se duró tanto, la cabeza, cerca de las piernas, pero me dijeron que fue a raíz del estrés. Y bueno, y así como a mí capaz el cuerpo me respondió de esta forma, a otras personas le han respondido con ataque de pánico, con ataque de velocidad. Y está bueno estar acompañado. ¿Vos mirarías, por ejemplo, si una pareja tuya, a qué persona sigue en Instagram, si sigue muchas mujeres? No, pero si yo... Se agarra y sigue todas minas. Se agarré un, dame, es un teléfono y si en el WhatsApp leo alguna cosa, y bueno, ahí sí. Claro. Ah, revisás el teléfono directamente. Y cuando tuve dudas me metí en la computadora y me dice, parejla, bonita vez. Claro. Carmen recomienda no revisar nada. A mí una vez me aconsejó Carmen, me dice, vos si no sentís dudas ni nada, no revises. No, hay que revisar. ¿A qué GH elegirías para bailar la salsa de tres? Yo lo dije a Juli, me hubiera gustado porque encima baila increíble. ¿Se llevan bien o se llevan mal? Yo soy un poquito vivo en la palmera, pero así que de verdad que siempre como con inocencia. No, sí. No, no tenemos... No tiene vínculo. Mucha relación. Sí, pero cada vez que nos cruzamos es como, hace no mucho nos habíamos cruzado en una fiesta y fue como re bien, hace miel no nos vemos, qué lindo, pero es como que más allá de eso no hay mucha relación. Porque imagino que también después del tiempo de salir de la casa, más allá de lo que haya podido pasar en la casa, ahora lo que las empieza a unir, es la experiencia compartida, que es más grande que una pelea, una discusión, una nominación, una cosa. Entonces me parece que eso está bueno. A las dos le está yendo bárbaro, cada uno está armando su camino y eso es como bien. Sí, no, y aparte también como que nos entendemos creo yo porque la mayoría de los que salimos estamos pasando por una situación medio complicada con las redes, la exposición y todo, entonces como que decís, bueno, empatizo con esta persona porque me está pasando lo mismo. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo había dicho? Bien. Amplio. ¿Te sentís más tranquilo? Sí, claro, un montón. ¿Pudiste contar toda la versión de los hechos? ¿Tú verdad? Sí, claro, a eso vine. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Hay que esperar, nos vamos a ir enterando con el correr de los días. ¿Te sentiste cómodo en la declaración? ¿Pudiste decir todo lo que vos querías o sentís que hubo cosas que todavía no se van a aclarar? No, 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 sí, sí, calculo que sí, calculo que sí. ¿Qué pasó con la perimetral esa que también se te acusó de que violaste la perimetral, porque salieron las imágenes? Sí, sí, pero ya se los expliqué y me parece que eso va a terminar rápido. Está bien, y para finalizar, a ver, ¿crees que está más cerca de hacerse justicia? Yo creo que estoy haciendo lo que me corresponde hacer. Les mando un abrazo, gracias, Martín. ¿Se sentiste tranquilo con vos? Sí, por supuesto. Se presentó una nueva víctima donde lo menciona directamente a Coraza y habla de un contacto a través de las redes sociales que terminó en el pedido de fotos a cambio de dinero. Es muy interesante leer el testimonio que está contado por los psicólogos. Empecemos a desandar. Este joven cuenta que era un adolescente que tenía sus redes sociales y que en sus redes sociales, que las tenía abiertas, ¿Menor? Recibe, exactamente, estaba en el límite de ser menor, 17, estaba en los 17 años, recibe la solicitud de Marcelo Coraza y dice, uno de los mensajes recibidos fue el del señor Marcelo Coraza, con el objetivo, quien le ofreció realizar un sorteo conjunto, porque este era como el ardid que tenía Marcelo Coraza, se juntaba o contactaba a las personas para decirles, hagamos un sorteo en conjunto, en ánimo de poder incorporar nuevos seguidores a su perfil. Agregó la víctima, en ese momento, él había chequeado que el usuario del señor Coraza fuera oficial y que tenga certificación. O sea, dice la víctima, efectivamente, era Marcelo Coraza. Y escuchen esto porque es lo más fuerte y cómo Coraza comienza a acercarse a este adolescente, como lo llaman acá. Agregó que luego de algunos intercambios de mensaje, empezaron a charlar, una especie de charla de amigos, hasta que en cierto momento, el señor Coraza comenzó a solicitarle que le envíe fotos íntimas, ofreciéndole a cambio dinero. Aceptó este intercambio enviándole las fotos solicitadas de tal tenor y que el señor Coraza le depositaba dinero a través de una plataforma de pagos. Hasta inclusive dice el monto, siendo el monto un aproximado de entre 5.000 y 6.000 pesos por cada imagen, montos que corresponden a un año atrás aproximadamente en lo que dice el escrito que es de este año, por supuesto. Agregó que a veces también le pedía videos, Coraza, de contenido sexual, erótico, y él accedía, o sea, la víctima accedía a enviar esos contenidos siempre y cuando no le resultara incómodo hacerlo. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Tenemos a una víctima que le dice a la justicia, a mí, Marcelo Coraza, me pedía fotos y videos a cambio de dinero. Por supuesto, esto se convierte en un delito dado que este joven era un adolescente en ese momento. Y Flor habló, porque nuestro canal es muy abierto y que Lucas va a tener, y porque somos todos colegas, la oportunidad de dar su descargo, no solo en sus redes sociales. Y que Flor se defienda también está bueno, ¿no? Gracias.